A mi santo popular, como vos no vengas, lo que se va a contar Todas las alegrías de hoy, a todos los dos, como el santo de carnaval A todas las canchas yo te voy a seguir, y a tu lado yo voy a morir No te voy a abandonar, lobo de mi santo que vengo a besar No solo espero que tú, no eres todo cierto al lugar Y en la fiesta popular, como vos no vengas, lo que se va a contar Todas las alegrías de hoy, a todos los dos, como el santo de carnaval A todas las canchas yo te voy a seguir, y a tu lado yo voy a morir 3 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!